Alerta increíble pero cierto. Biden se congela y desata el despapalle en el debate. Anoche, en un giro inesperado que dejó a todos con la boca abierta, el presidente Joe Biden tuvo uno de sus famosos episodios de congelamiento durante el primer round contra Donald Trump. Sí, compadre, lo que estás leyendo. El performance de Biden fue tan trágico que los demócratas comenzaron a pedir a gritos que mejor se retire de la carrera presidencial, antes de que esto se ponga peor. En las redes sociales el zafarrancho no se hizo esperar. Rachel Bade, una de las meras meras de político en Washington, D.C., soltó la sopa. ¿Qué le pasó al Biden del Estado de la Unión? Parece que ha envejecido como una década desde entonces. Uf, esa dolió. Nicholas Kristof, columnista de The New York Times, no se quedó atrás y lanzó su propia bomba. Ojalá Biden reflexionara sobre esta actuación en el debate y luego anunciara su decisión de retirarse de la carrera. Hasta sugirió algunos nombres para tomar el mando, como Gretchen Whitmer y Gina Raimondo. Santos cielos, la cosa está caliente. John King, de CNN, reveló el desbarajuste dentro del Partido Demócrata. Hay un pánico muy agresivo. Empezó a los pocos minutos del debate y continúa ahora mismo. Elise Jordan, de MSNBC, fue directa. Si al presidente Biden le importa preservar la democracia estadounidense, debería retirarse de la elección. ¡Qué fuerte! Casey Hunt, también de CNN, recopiló testimonios demócratas que reflejan un desespero total. Los demócratas están desesperados por el desempeño de Biden, un desempeño tan vacilante que algunos incluso plantearon en privado preguntas sobre si debería seguir siendo el candidato del partido. Frank Luntz, el consultor político de los Focus Groups, compartió una joya en redes sociales. Tras la primera pausa publicitaria, pregunté a mi grupo de votantes indecisos cuántos de ellos están más convencidos de votar a Joe Biden. Cero levantaron la mano. Cero, carnalitos. Finalmente, Ian Bremer, de Eurasia Group, cerró con broche de oro. El peor día para Biden de la campaña por un amplio margen. Parece que el camino a la reelección se ha vuelto más espinoso que nunca. ¿Será que Joe Biden tira la toalla? Solo el tiempo lo dirá.